¡Uepa! Esta canción va a llegar para mi noviacita, el amor de mi vida, mi gordita Celulitis liposucción Celulitis liposucción Celulitis liposucción Celulitis liposucción Y soy garga Zorla, gimnasio, zorla, aeróbicos, zorla, con el permiso de Ricky Un, dos, tres, saltando y saltando Un, dos, tres, brincando y brincando Un, dos, tres, saltando y saltando Un, dos, tres, brincando y brincando Mueve la cadera poquito pa'lá Yo tengo una novia que es muy bonita, ella solamente piensa en comer Que importa que sea un poquito gordita, si no la quiero pa' correr Ella se cansó de tanto ejercicio y dieta y nunca llegara a la meta, mi amor Hay otra solución mucho más fácil ¡Liposucción! Despacito para descansar Despacito para descansar Despacito para descansar Despacito para descansar ¡Uepa! Bueno mi amor ya se dio su alcancito Ahora vamos a suar otro poquito Celulitis liposucción Celulitis liposucción Celulitis, liposucción Celulitis, liposucción Silicona, ajá, silicona Un, dos, tres, saltando y saltando Un, dos, tres, brincando y brincando Un, dos, tres, saltando y saltando Un, dos, tres, brincando y brincando Mueva la cadera, poquito pa' allá Yo tengo una novia que es muy bonita Ella solamente piensa en comer Que importa que sea un poquito gordita Si no la quiero pa' correr Ella se cansó de tanto ejercicio y dieta Y nunca llegara a la meta, mi amor Hay otra solución, mucho, mucho más fácil Liposucción